La culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo Y a mí me quita culpable La culpa siempre la pago yo Ay, pero que mía que la culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo Yo le aseguro, señor juez, este pívoco La culpa siempre la pago yo No, 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 que no La culpa siempre la pago yo La culpa siempre la pago yo La vieja que tú te pierdes Es ahí, es ahí, en la curvita Ay, pero que tú te pierdes Se andan buscando y no es para regalarte Ay, pero que tú te pierdes Se encuentra una cartera y la plata donde está Ay, pero que tú te pierdes Ay, camión La culpa siempre la pago yo La culpa mía la pago yo La culpa yo no la pago yo Caramba siempre la pago yo Siempre la pago yo Fuertes los aplausos para Tim Valera Oh yeah musste la pago yo Así No, no, no Una pago yo La pago yo ¡Gracias!